El frío de ausencia Además, antes de continuar, con Gali hemos hablado antes de entrar acá de que queremos una presentación bastante íntima, una conversación sobre todo entre dos amigos, dos personas que se conocen, porque curiosamente a pesar de ser uno de los cantantes que más discos ha vendido en este país y de los más conocidos, sin embargo, por el bajo perfil que él maneja, sobre todo en términos de parándolas, Unos cuantos, unos cuantos, sí. No, no, hay artistas, sí, he sido un artista reconocido por vender discos, gracias a ese cariño bonito de la gente. Pero, digamos, siempre admiré, yo me desvío, que también era un artista, un vendedor, un acto, lo admiré muchísimo. Hablábamos de frío de ausencia, ¿no? Sí. Y me estabas contando que tu papá era el que había, el nombre de la canción, que era un poema de tu papá. Sí. Para mí, además de un éxito que ha sido frío de ausencia, me ha dado la vida esa canción, o ese poema. En los arrepuestos, esperando a sus familiares, estas cosas, o a los políticos, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegaban las políticas, todo el mundo corría para el campo de fútbol, porque llevaban los helicópteros, ahí llegaban, ¿no? Eso dejen yo, sí. Entonces, yo tenía que ser un diálogo político. Hablar de Barranquillo, ¿eh? Lo dejamos, ¿eh? Sí, que tenía una compañía de disco entre Guatemala y México. Y Centroamérica. Básicamente. Entonces, él vino por estas tierras, pero ahora me tengo que volver un político. Sí, porque es que, precisamente, quedó donde está. ¡Un día! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Oh, Dios! ¡Qué mal para hacer Chiquiqui Guadá! La vi por última vez, aquella tarde, cuando mi alegría, poco a poco se alejaba. Y el pobre corazón, el alcohólico y robarte, al contemplar su rostro, a llamar. Sentí frío juntos, que es el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo de volvido. Tener entrar en mi cuerpo a su presencia, y sentirme ante ella como unido. Adiós, te vine estrechando en mi brazo. Adiós, adiós. Adiós, adiós, te vine estrechando en mi brazo. Adiós, adiós. Adiós, te vine estrechando en mi brazo. Adiós, te vine estrechando en mi brazo. Te mando mi corazón, en Barranquilla. Para que nos laden todos, como un cariño ciervo. Adiós, te vine estrechando en mi brazo. Adiós, te vine estrechando en mi brazo. Es Super, te vine estrechando en mi brazo. Ar y будn de una cadena. Pero llego a ver diaro en tu recuerdo, me estriquerei si para ti lo regalgo. Parezare en mi calen con tu cuerpo, qui bié, a ti. Te lo llevo a mi diario en tu recuerdo, es mi piel, si para ti lo vuelvo Adiós, te vives rechando en tus brazos, adiós, adiós, adiós Adiós, te vives rechando en tus brazos, adiós, adiós Adiós, te vives rechando en tus brazos, adiós Adiós, te vives rechando despacito, despacito